Creed en sus profetas. Jueves 5 de octubre 2023. Proverbios 2. Resultados de aceptar la sabiduría. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. El atesora eficiente sabiduría para los rectos es el escudo de los que caminan en integridad. Preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Todos los que con ella tengan relaciones no volverán ni lograrán alcanzar los senderos de la vida. Hará que andes por el camino de los buenos y guardes las sendas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. El conflicto de los siglos, capítulo 31, el peor enemigo del hombre. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que lo separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, segunda Corintios 4.4. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los ojos. No pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles. Y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo se vuelve mundana, pero esta conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, éste aparece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cuando lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios. Pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano.